Estar en la misma página en la que Dios está Una vez más, estar en la misma página en la que Dios está ¿Cuántos quieren estar en lo mismo que Dios está? Levanta las manos Cuando estamos en la misma página, cuando estamos en el mismo camino Nuestras vidas van a salir de una manera diferente Vamos a levantarnos de la cama en la mañana sabiendo Yo estoy en el mismo camino que Dios Yo estoy en Él Repite conmigo, diga estoy en la misma página en la que Dios está Quiero darles algunos comentarios antes que comenzamos Yo pienso que ya es el tiempo que nosotros como cristianos Seamos reales, honestos con Dios y con nosotros mismos A lo largo de los años que yo he servido Señor en el ministerio He visto mucha gente que ha comenzado fuerte Pero después salió de su curso Ya sea por dificultades, tiempos duros en sus vidas Esto va a total acuerdo con la parábola De sembrador y la semilla Y antes que tomamos nuestro asiento Por favor, Rolando si me puedes ayudar Estamos en Mateo 13 En Mateo 13 Quiero leer la nueva traducción viviente Mateo 13, versículos 19 a 22 Versículos 19 a 22 Escucha bien esta parábola de Dios, de Cristo Las semillas que cayeron en el camino representan a los que oyen el mensaje del reino Y no lo entienden Entonces viene el maligno y arrebata la semilla que fue sembrada en el corazón Las semillas sobre la tierra rocosa Representan a los que oyen el mensaje y de inmediato lo reciben con alegría Pero como no tienen raíces profundas no duran mucho En cuanto tienen problemas o son perseguidos porque la palabra caen Las semillas que cayeron entre los espinos representan a los que oyen la palabra de Dios Pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones de esta vida Y el atractivo de las riquezas Así que no se produce ningún fruto Lo que estamos escuchando es un análisis de parte de Dios Sobre nosotros Él está hablando de gente que tiene desafíos Él está hablando de gente pobre Está hablando de gente rica Pero Jesús está haciendo un análisis ¿Por qué no hay vidas fructíferas a veces? ¿Por qué? Y quiero tocar este punto porque el Señor me dio algo súper importante Escúchame Cuando leemos este Mateo 13, 19 a 22 Para mí es No, antes de esto por favor no pongas esto todavía La semilla de la palabra que cae en medio de la gente La gente que no quiere sacrificar O hacer un compromiso a largo plazo con Dios Eventualmente Ellos abandonarán la carrera A causa de las preocupaciones De esta vida De persecuciones Y la atracción De la riqueza Por lo tanto Ningún fruto es producido En sus vidas Tenemos que pensar A lo largo de los años Yo tengo al Señor como 42, 43 años Señor hay fruto en mi vida Tal vez algunos de ustedes van a decir Tú eres pastor Pastor David Es cierto que tienes frutos en su vida Yo no sé a veces Señor Hay los frutos que tú quieres en mi vida He hecho algo No sé si una vez usted ha preguntado El Espíritu Santo He hecho algo para Dios Para el reino de Dios Tenemos que pensar Tenemos que analizar En la misma manera que Jesús está analizando La diferente tipo de tierras Nosotros debemos analizar nuestras vidas Diciendo Señor Jesús Espíritu Santo Padre He hecho algo para su reino He hecho algo más que Ocupar un asiento en la iglesia He hecho algo para ti Gané una alma Compartí la salvación Oré por un enfermo una vez en mi vida Tenemos que analizar Tenemos que pensar en eso Ahora puedes poner esto en la pantalla Es realmente increíble Ver como muchos creyentes piensen Que su meta más grande en esta vida Es alcanzar su felicidad personal Repito Es realmente increíble Ver como muchos creyentes Piensan Que su meta más grande En esta vida Es alcanzar su felicidad personal Si usted piensa que esa es su meta más grande Estás caminando en un otro camino de Dios La Biblia dice Nos enseña en Mateo 22 Dos mandamientos más grandes Ama a Dios y ama a la gente Diga ama a Dios Y ama a la gente Con la mano derecha sobre el corazón Diga amo a Dios Yo amo a la gente Si podemos cumplir esas dos cosas en la vida Vamos a estar en la misma página Que Dios está ¿Ok? Oremos y después pueden tomar sus asientos Padre bendito yo le doy gracias por este día Yo le doy gracias por esta palabra Esta palabra es la palabra para la comunidad de fe Esta mañana Esta fecha En este tiempo Es para nosotros Señor Yo oro que tu unción está sobre esas palabras Sobre mis palabras El mensaje es tuyo Señor Yo soy Señor Solamente Señor Un micrófono Señor en tus manos Ayúdame a transmitir Lo que tu quieres decir esta mañana A comunidad de fe Y te doy toda la gloria La honra La alabanza Señor Si estás de acuerdo con esta oración Diga amén Diga amén Amén Por favor toma su asiento Muchas personas han sido engañados Creyendo que también esta meta De ser lo más feliz Es la meta más grande de Dios Sobre los años yo he hablado con personas Y yo he hablado con algunas personas Preguntando ¿Qué piensen? Es la voluntad de Dios para su vida En varias ocasiones Yo he preguntado a personas ¿Qué piensas de la voluntad de Dios para su vida? Y algunas personas me han dicho Dios quiere que yo estoy completamente feliz Esa es la meta de Dios Entonces yo les pregunto esta mañana Muéstrame un versículo Muéstrame un versículo Que dice que la meta más grande de Dios Es que nosotros seamos felices Felices No No estoy diciendo que no Podemos ser felices en esta vida Pero no es la meta más grande No es la meta más grande de Dios Y no debe ser la meta más grande Para nosotros mismos ¿Cuántos puede ser amén? Voy a seguir Por favor iglesia Hay algo que necesita Y ustedes y yo necesitamos entender Felicidad y larga vida Están en medio de las promesas de Dios Pero no son su mayor objetivo Para nosotros en esta vida Felicidad y larga vida Son beneficios de la cruz Son beneficios de los salvos De nosotros que conoce al Señor No estoy diciendo que Dios No quieren que usted Tiene felicidad y larga vida Pero no es su meta más grande Para nosotros No es su objetivo más grande Él no nos puso en este planeta Para que podamos Estoy feliz todo el tiempo Porque yo no conozco Ni un alma Que es feliz todo el tiempo ¿Cuántos puede ser amén? ¿Cuántos puede ser amén? No hay personas que están felices 24 horas al día 365 días al año No hay No hay Ahora Es importante que entendemos La mente de Cristo La Biblia nos dice Que aún los mismos escogidos Los mismos escogidos Pueden ser engañados Al creer De esta manera Yo conozco líderes Yo conozco pastores Que piensan La cosa más importante En sus vidas Es estar feliz Hermanos Si fue así ¿Por qué tenemos Millones y billones De personas en el planeta Que no conoce al Señor? ¿Sabes? Hemos sido puestos En este lugar Con un propósito ¿Y sabes cuál es El propósito? De llevar Millones y millones De personas A los cielos Con nosotros Ustedes y yo Somos puntos De contacto Para Dios Nosotros debemos Compartir Las buenas noticias Nosotros debemos Ganar gente Para su reino ¿Sabes cuál es La visión De esta iglesia Y la visión De la iglesia De Cristo Jesús? Nuestra visión Es que Los cielos Serán llenos Lleno, lleno El infierno Será vacío Vacío, vacío Alguien diga amén Amén Alguien diga amén Si estás de acuerdo Vamos a dar un aplauso Al Señor Que los cielos Estarán llenos Señor Y el infierno Vacío Mientras estudiaba La palabra Un día El Espíritu Santo Me mostró ¿Por qué la gente Era engañada Al pensar Que su solo Propósito En esta vida Es ser feliz? El Espíritu Santo Me mostró ¿Por qué? Porque hay muchas mentiras Y aún en la iglesia Hay muchas mentiras En el mundo Hay versículos Que la gente Está citando Que no son versículos A menos no son versículos De la palabra de Dios Hay dichos Que nosotros Pensamos Que son bíblicos Que no son bíblicos Déjenme darles Algunos ejemplos Cinco versículos O dichos Que ustedes Pensarán O pensaron Que están en la Biblia Pero no están Número uno Número uno Yo les digo Dios quiere Que sean felices ¿Está en la palabra? No, es un dicho De Oprah Winfrey Por si acaso ¿Cuántos de ustedes Conocen que es Oprah Winfrey? Es una mujer Bien popular En el mundo Es una mujer Que es un Multimultimultimultimultimultimultimultimullonario Millonario Y ella tiene muchos dichos Y la gente piensa Que sus dichos Son dichos de la palabra Versículos Por ejemplo Si yo les digo Dios quiere que sean felices Esto no está en la palabra de Dios Alguien diga amén Un ocho Número dos Esto también pasará Cita Hecho por el hombre No dice la palabra Y voy a explicar después Esto también pasará ¿De qué está refiriendo? Cualquier prueba Cualquier Tempestad Cualquier Cualquier Cosa Puede ser una tragedia Esto también pasará Es verdad Nosotros vamos a pasar Por pruebas Pero hay algunas cosas En nuestras vidas Que tal vez nunca va a pasar Que nunca va a salir De nuestras vidas Lo que nosotros tenemos que hacer Es pelear la buena batalla Alguien diga amén Número tres Número tres Dios ayuda A los que se ayudan A sí mismo Falso Algunas personas Están citando Diciendo que Está en la palabra de Dios Esa es la sabiduría Del hombre Número cuatro Por favor Si trabajas duro Tendrás éxito La ideología De las obras No de la Biblia No de la Biblia Después voy a explicar Número cinco Solo siga Tu corazón Y crea Y podrías hacer Cualquier cosa Esto no es la Biblia Esto es Walt Disney Por si acaso Alguien diga amén Alguien diga amén Entonces nosotros Como cristianos Tenemos la tendencia De pensar Los dichos que hemos escuchado Son de la Biblia Pero usted tiene que ser Alfabeto En la palabra de Dios Usted tiene que conocer La palabra de Dios Usted tiene que leer La palabra de Dios Todos los días Meditar En los versículos Porque cada uno De los dichos Que yo he mencionado No está En la palabra de Dios Alguien diga amén Ahora ¿Cuántos quieren escuchar Acerca de estos cinco Ejemplos? ¿Cuántos quieren escuchar Lo que realmente está En la palabra de Dios? Levanta las manos Levanta Anímame ¿Cuántos quieren? ¿Cuántos quieren? Amén, amén, amén Bueno, bueno Bueno, bueno Ya lo voy a hacer Ahora Por cada una de estas Falsidades Falacias Falacias De escritura Quiero darles Lo que realmente La palabra de Dios dice ¿Cuántos quieren saber Lo que realmente dice La palabra de Dios? Ok Número uno Está en Efesios Dos Seis a siete Efesios Dos Seis a siete Ayúdenme, Rolando Estamos en la Reina Valera Efesios dos Seis a siete Número uno Y juntamente con él Nos resucitó Y así mismo Nos hizo sentar En los lugares celestiales Con Cristo Jesús Para mostrar En los siglos venideros La abundancia De la riqueza De su gracia Por su bondad Para con nosotros En Cristo Jesús Alguien diga amén Alguien diga amén Dos veces Entonces ¿Por qué somos salvos? Escúcheme ¿Por qué somos salvos? Para que Dios Pueda siempre señalarnos Como su evidencia De su amor Y su gloria Estamos salvos Porque Él nos ama Estamos Tal vez usted Piense Estoy salvo Para que yo pueda Disfrutar la vida Todos los días Para que yo estoy feliz Con mucha plata Para que yo siento Rico todos los días Y bien Y mis emociones No ¿Sabes por qué somos salvos? Porque Dios Ha mostrado su gloria Y su amor Para su pueblo Alguien diga amén Alguien diga amén Eso no significa Que no vamos a tener Pruebas en la vida A pesar de De que esta verdad Debería hacernos Eternamente felices A pesar de El hecho que sabemos Que Dios nos quiere Este deben Debemos recibir En otras palabras Una felicidad Grande El único lugar Donde yo encuentro Mi felicidad Es en Dios Es en sus caminos Es en sirviendo Al Señor ¿Cuántos puede ser amén? Diga mi felicidad Está en Dios Alguien diga amén 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 Aleluya Entonces tenemos Que descubrir Las cosas Número dos No toda prueba O adversidad En nuestra vida Pasará No toda prueba O adversidad En nuestra vida Pasará El Señor Puede usar Cualquier prueba Que estemos experimentando Para pulir Nuestras vidas Y edificar Nuestra fe Yo no estoy diciendo Si usted me pregunta Ok pastor ¿Tú crees Que Dios envía Las enfermedades? No No creo en eso Dios no es el autor De la muerte De las enfermedades De la pobreza Yo no creo en eso Pero tenemos que entender algo Yo creo que este punto Es muy importante Iglesia ¿Por qué las malas cosas Suceden en la vida De la buena gente? Es una buena pregunta ¿No? Muchas veces Queremos culpar a Dios Muchas veces ¿Cómo es posible Que Dios Deja que esas cosas Suceden en la vida De fulanito Y todo eso? Otra vez ¿Quién es el Dios De esta vida Según la palabra de Dios? Satanás Hermanos Escúchame lo que voy a decir Vivimos en un mundo caído ¿Me entiendes? Y cada día Es peor No quiero pintar Una mala película Pero cada día Es peor Cada día Podemos ver en las noticias La gente no tiene principios La gente no tiene nada No tiene conciencia Pero sabes En medio de todo En medio de todo El sol de justicia Se levantará Con sanidad En sus alas Y nosotros Tenemos una salida Por cualquier situación Que usted está pasando Hay una salida Por cualquier enfermedad Que está en su familia Hay una salida Por cualquier problema En sus finanzas Hay una salida Y sabes cuál es la salida Nuestra salida Es del Hijo de Dios Y su nombre es Jesucristo Y Él está aquí Esta mañana Y Él es nuestra salida Diga Él es mi salida Él es mi salida Su situación No es terminal Alguien diga amén Segundo de Corintios 12 7 y 8 Rolando por favor Ayúdame a oír Y para que la grandeza De las revelaciones No me exaltase Desmedidamente Me fue dado Un aguijón En mi carne Un mensajero De Satanás Que me abofetee Para que no me Enaltezca Sobremanera Respecto a lo cual Tres veces He rogado al Señor Que lo quite de mí Volvemos al versículo 7 por favor ¿Cuál es esta palabra? Él dijo Un aguijón Es la palabra Aguijón Sí, aguijón En alguna manera Pablo estaba con algo Algunas personas Piensan que fue Una enfermedad Algo físico Otros escolares Han dicho Que estudiosos De la palabra de Dios Fue tentaciones En su vida Otras personas Pensaba que El Pablo Tenía un problema En su cerebro Que no Que él estaba loco Pero algo No sabemos Exactamente Lo que era Este aguijón Pero él dijo Algo interesante Tres veces Tres veces Busqué a Dios Para sacar Esta cosa De mi vida Y nosotros A veces También Digamos Este también Pasará Este también Pasará Este también Pasará Pero este también Pasará No es un versículo Es nuestro dicho Pablo dijo Tres veces Yo creo que Después de esas Tres veces Él aceptó Dios está usando Esta cosa En mi vida Para pulir Mi vida Alguien Diga amén Yo no estoy Diciendo Es una enfermedad Porque Dios No envía Las enfermedades Pero yo sé Que hay cosas Hay situaciones Que queremos cambiar Tal vez es nuestra Pareja Estamos orando Por 40 50 años Para que nuestra Pareja Cambie Es como Este aguijón Para nosotros Para algunos Y Dios está diciendo No voy a cambiar Esta persona Hasta que tú Cambies Alguien diga Amén Entonces ¿Cuántos de ustedes Tienen aguijones En sus vidas? Levanten la mano Por favor Obstáculos Yo creo que Todos tenemos Entonces Pero este dicho Este también Pasará No sabemos Yo no estoy Hablando otra vez De enfermedad Yo creo que La voluntad Perfecta de Dios Es la sanidad Divina Jesús dijo Pero el diablo No tiene nada En mí Él no tiene Nada en mí Sabiendo que Él va a morir Sabiendo que Él se va a la cruz Sabiendo que Él va a sufrir Una tragedia Una muerte Terrible Él dijo A sus discípulos El diablo No tiene Nada en mí Alguien diga Amén Repito conmigo Diga el diablo No tiene nada En mí En mi vida En la vida De mi familia En el nombre De Jesús Una vez más El diablo No tiene nada En mí Vamos a dar Un aplauso Señor Porque el enemigo El diablo No tiene nada En nosotros Jesús dijo Él no tiene nada En mí ¿Cuántos Puede ser Amén Amén Si podemos sacar Lucas 10 19 Por favor Lucas 10 19 Esa es la reina Valera Por favor Esa es nuestra Instrucción Porque vivimos Porque vivimos en un mundo Caído Vivimos en un mundo Escuro ¿Qué hacemos Cuando tenemos Una confrontación Con la oscuridad? Lucas 10 19 Por favor Por favor He aquí Jesús está hablando He aquí Os doy Podestad De hollar Serpientes Y escorpiones Y sobre todo Fuerza del enemigo Y nada Os Y nada Os Grita Y nada Os Tenemos autoridad Si usted está orando Señor Quita toda la maldad De este mundo Es una oración Que no vas a tener Una contestación Porque nosotros Sabemos La palabra de Dios Lo que va a pasar Podemos orar Protección Podemos proclamar Versículos Pero esta oración Señor Quita todo Este del mundo Quita toda Mi oposición Del mundo Yo no quiero Sufrir Ni un día más En mi vida Esta oración No está bien Porque nosotros Sabemos Cuál es el plan De Dios El Señor Quiere sacarnos De este mundo Y algún día Vamos a ver Un nuevo Jerusalén Un nuevo mundo Un nuevo cielo Alguien diga amén A veces oramos Cosas sin Sin sabiduría Oramos cosas Sin conocimiento Oramos cosas Generales Señor El día de mañana Oramos que Todo loquito Está salvo No es así Nosotros tenemos Que orar Tenemos que orar Sobre el gobierno Tenemos que orar Sobre el pueblo Tenemos que orar Sobre todas las mentiras Que hemos recibido Por 500 años ¿Me entiendes? Hay preparación Entonces Pero ¿sabes una cosa? Dios es mi fortaleza Dios es mi protector Nosotros tenemos poder Sobre serpientes Sobre escorpiones Y sobre todo el poder Del enemigo Alguien diga amén Alguien diga amén Número tres Número tres Y vamos a volar Número tres Mi socorro ¿Viene de quién? Mi socorro Viene de Jehová Que hizo los cielos Y la tierra No se trata Sobre Sobre De ayudarnos A nosotros mismos Sino depender De la fuerza Del Señor Para salir adelante En esta vida Hay gente Que dice que Dios solamente Ayuda a las personas Que ayuda No es así Este no es un versículo El versículo es Mi socorro Viene de Jehová Que hizo los cielos Y la tierra Alguien diga amén ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando De una dependencia total En el Espíritu Santo En nuestras vidas Una dependencia total ¿Cuánto de ustedes Está dependiendo en Dios? Levanten las manos ¿Cuánto de ustedes A veces depende en Dios Pero cuando las cosas No suceden Cuando usted quiere Su dependencia Cambia en sí mismo Levanten las manos A veces por favor El pastor está admitiendo Que esto pasa A veces en su vida Entonces no seas mentiroso Digamos Hermano Mi dependencia total Está en Jehová En el Espíritu Santo Y los ratos De los ratos Tenemos una situación Que no Podemos ver La solución Entonces comenzamos A confiar En nuestro propio brazo Confiamos Confiamos En nuestras habilidades Más que de Él Déjame decirte algo El Señor Es tu fortaleza El Señor Es tu gloria Y el que levanta Su cabeza El Señor Es tu sanador El Señor Es tu paz El Señor Es tu provisión El Señor Es tu protección Alguien diga amén Todas esas cosas Vienen del Señor Todas esas cosas Vienen del Señor Podemos ver Claramente Que no se trata Solo de ayudarnos A nosotros mismos Sino de depender En la fuerza del Señor Para salir adelante Diga una Diga una Dependencia Total En el Espíritu Santo Número cuatro Aunque la Biblia Anima Trabajo duro Nuestro trabajo No debe ser Idolitrado No debe ser En otras palabras Un ídolo En nuestras vidas Aunque la Biblia Anima Trabajo duro Nuestro trabajo No debe ser Un ídolo En nuestras vidas Trabajando En la mañana Trabajando Hay gente Que no se va A la iglesia Los domingos Porque hay trabajo Y yo no estoy Hablando De empleados Yo estoy hablando De gente Que tiene su propio Trabajo No, 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 no Yo no puedo Perder Ni un centavo Domingo es domingo La plata es la plata Y esto no está bien Alguien diga amén Nuestro trabajo Nunca debe Transformarse En un ídolo En nuestras vidas Nunca, jamás Nunca Escúchame Si puedes poner Esta parte Bueno, yo voy a leer La bendición más grande Es saber que Dios Está agradado Con nosotros ¿Cuántos quieren saber Que Dios está agradado Contigo? Esa es la bendición Más grande Con nosotros Y que fue Él Quien nos dio La fuerza Y la inteligencia Para hacer lo que hacemos Y producir lo que producimos Repito La bendición más grande Es saber que Dios Es saber que Dios está agradado Confirmar su pacto Que juró a tus padres Como en este día Alguien diga amén El poder para prosperar Y hacer riquezas Viene de quien De quien De quien De Dios No es su talento Bueno, Dios Dios me ha dado Esos talentos Sí, Dios te ha dado Si eres un buen En los negocios Eres bueno En los negocios Gloria a Dios Si eres bueno Como empresario Gloria a Dios Si usted tiene Muchas invenciones En su mente Gloria a Dios Pero todo Viene de parte Del Señor Amén Ok Ok Último Número 5 Estamos terminando Esta cosa Que dice Solo seguir Tu corazón Y creer Por la felicidad No es nada Más que Fantasías De Disney Está De hecho Está en algunas Canciones de Disney Solamente Busca en su corazón Y mira la estrella No, no, no No es así Mira Nosotros tenemos Que entender algo No son nada Más que Fantasías Que escuchamos Este no es Versículo ¿Por qué? Porque hemos sido Enseñados En la palabra de Dios Que nuestro corazón Puede ser Extremadamente Engañoso Nosotros podemos Pensar y creer En cosas que no son De parte de Dios Alguien diga Amén Alguien diga Amén Esto me pasó Varias veces En mi vida Diferente Necesitamos Seguir a Dios Su palabra El camino Que Él ha preparado Para nosotros Igual ¿Sabes? Escucha lo que dijo El Rey David Estamos en Salmo 119 Salmo 119 Hazme andar Por el camino Por el camino De tus mandatos Porque allí Es donde encuentro Mi felicidad Pensamos Y quiero hablar Francamente Con ustedes Pensamos que Encontramos La felicidad En una pareja En una persona Y pongamos Y pongamos Tanta importancia Sobre la pareja Sobre el marido O la mujer Hasta el punto Que después De poco tiempo En el matrimonio Uno de los dos Están decepcionados Mujeres Escúchame Si ustedes Piensen Que vas a encontrar Toda su felicidad En el matrimonio En un hombre Están pero muy Equivocados Sabes El marido Es un beneficio De parte del Señor La esposa La mujer Es un beneficio Para los hombres Pero nunca vamos A descubrir Encontrar Toda nuestra felicidad En esta pareja ¿Cuántos puede ser? Amén ¿Cuántos puede ser? Amén Otra vez este versículo Otra vez Por favor David dijo Hazme andar Por el camino De tus mandatos Porque allí Es donde encuentro Mi felicidad ¿Qué estaba diciendo David? El rey David Estaba diciendo Algo súper importante Él estableciendo En medio De los caminos Caminos del Señor En medio De la obediencia En medio De la revelación En medio De mi propósito Allí encuentro La felicidad Y es una felicidad Que no es natural Es una felicidad Que es sobrenatural Es una felicidad Que este mundo No entiende Pero nosotros Estamos entendiendo Alguien diga Amén Es una revelación Que los Los pocos días Que vivimos En este planeta Debemos caminar En los caminos Del Señor Porque algún día Vamos a estar En el otro lado Y por los siglos De los siglos Vamos a caminar Adorando Alabando Al Señor En su gloria Alguien diga Amén Con millares De ángeles Y millones Y millones Yo les voy a ver Algún día En este lugar ¿Cuántos quieren verme En este lugar? Levanten las manos Tan importante Cuando hablamos De la felicidad Me gustaría Terminar Diciendo esto Hay un dicho De parte mío En esta vida Tal vez Podemos experimentar Vislumbres O breves flashes De felicidad Pero verdadera Completa felicidad Nunca será Encontrada En esta vida Sino solo En la vida Eterna ¿Cuántos pueden ser Amén? ¿Cuántos pueden ser Amén? Solo en la vida Eterna Por eso Hay tanta Tristeza La gente Camina en comparaciones En sus riquezas En sus posesiones En sus Parejas Hay mujeres Que están mirando Sus hermanas Que tienen Tal vez Un mejor marido Esas son cosas Esas son comparaciones Esas son ideas De la felicidad Que son tontos Nosotros tenemos Que entender Tenemos Un solo chance Aquí En esta vida Tenemos un giro De 80 90 O más años Y tenemos Que decir Lo que David dijo Hazme caminar Por el camino De tus mandatos Porque allí Es donde Encuentro Mi felicidad Yo creo Con todo mi corazón Y quiero terminar Con eso Dios nunca Dijo En su palabra Que tendríamos Una vida Libre De pruebas Y desafíos Sin embargo Lo que si dijo Es que cuando Caminemos Por el fuego Y por las aguas Él estará Con nosotros Él estará Con nosotros Él estará Con nosotros Quiero terminar Con esto Entonces si realmente Quieres vivir Contento En este mundo Y con alegría Debes quitarte Esta idea De que el primer Objetivo De Dios Es hacerte Feliz La felicidad Viene de Dios Y no De nuestras situaciones Cuantos puede ser Amén Tenemos que entender La felicidad Y es la palabra Que yo tengo Para ustedes Esta mañana Recibes esta palabra Tenemos que entender Lo que es felicidad